A ver, sigamos. Entonces, te decía, estos criollos y estos criollos rechazaban la posible presencia de franceses dentro del territorio americano. Por eso es que plantearon de que si en algún caso se produce ello, estos criollos fidelistas van a terminar formando lo llamado como una junta de gobierno. Era un grupo de criollos fidelistas que terminaban participando en el Cabildo, en el municipio precisamente de su ciudad, y que terminaban rechazando una posible influencia francesa sobre nuestro territorio. Bueno, el Virrey Abascal del Perú terminó aplaudiendo la lealtad que mostraban estos criollos. Pero el mismo Virrey Abascal se va a terminar sintiendo amenazado. ¿Por qué? Porque en estas mismas ciudades, como Chuquisaca, que es la primera, luego en La Paz, en Buenos Aires, en Santiago, en la zona de Quito, en la zona de Panamá, en la zona de Bogotá, en la zona de Caracas, comienzan a aparecer pasquines. Y estos pasquines comienzan a tener, como le decía hace un rato, eran documentos como si fueran periódicos, pero que no se publicaban de manera legal, sino que eran como volantes que aparecían en un momento determinado y comenzaban a hablar en contra del gobierno español y a favor de la independencia. Estos pasquines separatistas eran considerados una amenaza por el Virrey Abascal. Y el Virrey Abascal decía, qué raro, en estas ciudades que dicen ser muy fieles a la corona española, aparecen estos documentos muy desleales a la corona española. Entonces, hay que evitar cualquier posibilidad de lucha de independencia. Entonces, ante la duda, mejor elimino, ya elimino a las juntas de gobierno. Y como las juntas no se quisieron cerrar, entonces el Virrey Abascal las cerró a la fuerza. Una pregunta clásica termina siendo, ¿las juntas de gobierno eran fidelistas o separatistas? Se suele mencionar, se suele mencionar de manera absurda, que eran separatistas. La inmensa mayoría de ellos ya terminaban siendo realistas, fidelistas a la corona española. Lo que pasa es que dentro de la misma ciudad también habían grupos que no estaban de acuerdo con mantenerse en favor de España. Así que el Virrey Abascal, insisto, ante la duda, simplemente decidió eliminar todo. Aplastó las juntas de gobierno en toda Sudamérica por no querer autoeliminarse. Aplasta la junta de gobierno en Chuquisaca, en La Paz, en la zona de Santiago, en la zona de Quito, en la zona de Bogotá, en todos lados. La única junta que no pudo acabar, no se olviden, termina siendo la junta de Buenos Aires. Y no logra acabar la junta de Buenos Aires porque le faltó plata, ¿ya? Así de simple, le faltó dinero. Como le faltó dinero, ¿ya? Como le faltó dinero, a Bascal dijo, ya, cuando haya plata la atacaré. Pero la junta de gobierno de Buenos Aires va a decir, y che, ya, si diré a Bascal vuelve a juntar dinero y nos ataca, entonces vamos a terminar perdiendo todo. Antes que nos ataque, mejor nosotros los atacamos a ellos. La junta de gobierno de Buenos Aires pensó que la mejor forma de poder garantizar, ya garantizar, la continuidad de su gobierno ahora independiente terminaba siendo acabar con el centro del poder político y militar que tienen los españoles en América, que termina siendo el virreinato del Perú, ¿ya? Y la única manera de hacerlo era atacar al territorio peruano mediante una fuerza militar. De esa manera, de esa manera van a comenzar a producirse expediciones que intentaron llegar desde Argentina hacia el Perú a través, primero, del Alto Perú, el territorio boliviano. Es ahí donde aparece un tercer punto importante. Ya no estamos hablando de las Cortes de Cádiz, de lo que ha pasado en España, ya no estamos hablando de las juntas de gobierno que están sucediendo en diferentes partes de Sudamérica, sino que ahora nos venimos al Perú. Un concepto clásico, ¿verdad?, es el concepto de la independencia otorgada. Es decir, nosotros logramos nuestra independencia porque la fuerza militar de Argentina primero y Venezuela después terminaron llegando a nuestro territorio. O sea, nuestra independencia no es nuestra, no la regalaron, nos la impusieron. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que, si bien en la recta final va a terminar siendo más o menos así, porque se requirieron estas fuerzas externas, lo que hay que tomar en cuenta es que en el Perú sí hubieron ya intentos de lucha por la independencia. Fracasadas, pero hubieron. Débiles, desarticuladas, pero hubieron. ¿Verdad? Pero hubieron. Por ejemplo, tenemos a Francisco de Sela en el año 1811, quien va a terminar dando el llamado primer grito de independencia en el Perú. Este personaje, ya este personaje, toma el cuartel de Tangna, del cuartel de Tangna, con el apoyo de algunos familiares. Un grupo pequeño, una reducida fuerza militar, en 1811, termina realizando lo que acá se está poniendo como el primer grito de independencia. Este cuartelazo, esta rebelión militar, solamente duró cinco días. Luego terminó siendo aplastada por las fuerzas militares del gobierno virreinal. Pero este levantamiento de Sela tenía otro objetivo más. Desde el sur, ya desde el sur, estaban las tropas argentinas del Río de la Plata, dirigidas por el general Castelli, si no me parece la memoria. Ellos, o sea, lo que estaba haciendo Sela era qué cosa. Generar por acá una suerte de campanita. Es decir, terminar generando un levantamiento militar para que las tropas virreinales se terminen encargando de terminar atacándolas. Pero este era un distractor. La idea era que las fuerzas militares de Castelli logren pasar Bolivia hacia el territorio de Perú. Pero fracasaron, porque Abascal, antes, cuando todavía estaba en el gobierno, terminó estableciendo una defensa militar del territorio boliviano como un freno ante posibles ataques argentinos. Así que fracasó el intento de Castelli de llegar al Perú y terminó fracasando la rebelión de Sela, que duró apenas cinco días. Interesante, yo siempre digo esto, Sela termina siendo tomado prisionero y lo llevan a la cárcel de Panamá, a la cárcel de Chagras. Lo interesante, y se lo estoy poniendo ahí como dato, es el día que fallece. Él fallece el día 28 de julio de 1821, después de estar encarcelado 10 años. Pero no fallece cualquier día. Fallece el día en que San Martín está proclamando la independencia. O sea, el primero que terminó luchando por la independencia falleció el día que se proclamó. Es como si hubiese sentido el ki de Goku, ¿verdad? De que estaba logrando la independencia en Lima y dijo, ya, mi tarea está cumpliendo. Y muy bien, ¿verdad? Segundo punto. Segundo punto. Después de Sela, aunque no de manera articulada con él, en 1812, Juan José Crespo y Castillo, es una persona, va a terminar, no encabezando, canalizando, ya, canalizando la rebelión de los Panalahuas. Los Panalahuas terminan siendo población indígena que está molesta por el tema del tributo y que están protestando contra el gobierno y que Crespo y Castillo los termina guiando para que esto termine siendo no solamente una protesta contra el tributo, sino que formen una junta de gobierno, ya, una junta de gobierno, y comienzan a hablar de ideas de independencia. Lamentablemente, la rebelión en Huamuco también es pequeña, desarticulada, no tiene tanto peso, y terminó siendo aplastada, ¿verdad? Pero esta su elevación con una base indígena muy fuerte terminaba siendo otro levantamiento que aparecía en el país. Una amiga, Marisa Bazán, tiene varios textos de este punto. Enrique Payardelli, va a terminar generando un nuevo levantamiento en Tangna. Este levantamiento buscaba apoyar las tropas del general Belgrano, lo mismo que hizo Cela con Castillo. La guerra generó un levantamiento en Tangna que Belgrano de Argentina logre cruzar el territorio boliviano y que se termine acabando con las fuerzas militares españolas. Resultado, los dos terminaron siendo derrotados y esta ruta por la zona de Bolivia ya era un fracaso total. El otro punto para culminar con esto eran los hermanos Angulo. Los hermanos Angulo eran mestizos. Ya se ha visto cuando hablamos del tema, o cuando hablaste del tema de la sociedad virginal, que había diferentes grupos sociales. Ya blancos, indios, negros, ambos mulatos, ya sacalaguas, segundones, tercerones, cuartones, quinterones y toda una mezcla racial tremenda. En el caso de este, estos mestizos busqueños, ya busqueños, organizaron tropas, pero no venían teniendo tanto peso. Ya, sus tropas eran pequeñas. Les faltaba una imagen que pueda terminar arrastrando una mayor cantidad de gente hacia el levantamiento. Y esa imagen es la de Mateo Pumacagua. Mateo Pumacagua es indio. Ese Mateo Pumacagua, lo hemos visto en la clase anterior, él es el que es un indio de la alta nobleza indígena que se terminó poniendo del lado de los españoles contra Tupacamaro, no se olviden de él. Y este personaje, de este personaje, después de la reunión de Tupacamaro es oídor de la audiencia de Cusco, pero luego lo votan del cargo. Y Pumacagua, que se sintió ninguneado, pues ahora precisamente se suma a la rebelión de los hermanos Angulo. Jorge Basadre menciona que si esta rebelión hubiese tenido éxito, pues el gobierno independiente del Perú tal vez hubiese sido mejor. ¿Por qué? Porque los sectores subalternos, es decir, los sectores no de la élite, sino que los mestizos y los indios hubiesen dirigido el gobierno. Y al dirigir ellos el gobierno hubiesen terminado estableciendo leyes tal vez socialmente más justas. Solamente tal vez, pero era una posibilidad de un gobierno diferente para el Perú. Esta rebelión va a tener peso. Comienza en Cusco, avanza por Puno, pasa por Moquegua, entra Arequipa. En Arequipa se suma Mariano Melgar, que su cruz Silvia no le hace caso. Y como no le hace caso, decide él románticamente meterse a la idea de la lucha de independencia, pero fracasa. ¿Y fracasa por qué? Porque al igual que las anteriores era una rebelión que por más que creció en diferentes regiones, terminó o seguía siendo débil, desorganizada, con poco armamento, poca experiencia militar, tropas con falta de experiencia y por lo tanto terminaron siendo aplastadas. Así que los intentos de independencia en el Perú, débiles, terminaron siendo aplastados. ¿Qué va a pasar? Tenemos que esperar que vengan las tropas externas. Entonces ahí es donde entra la corriente libertadora del sur. Bueno, ya hemos dicho, para 1809, ya la Junta de Gobierno de Buenos Aires se crea, no logró ser aplastada por Abascal y desde ese momento va a comenzar a pensar que para poder garantizar su independencia tienen que entrar al Perú. Ya lo han intentado hacer por Argentina, por Bolivia y fracasaron. Es ahí donde entra la figura de José de San Martín. José de San Martín es medio mestizo, ya, mamá mestiza, papá español, y se van a vivir a España, ya, San Martín de Chiquillo, desde niño, está viviendo en España, vive en un pueblito de apoyo en Argentina y se va a vivir a España donde se enrola en el ejército, donde participa en la guerra de independencia contra Francia, donde va adquiriendo experiencia. Ahora, ahora participa en la batalla de Bailén, por ejemplo, contra las tropas napoleónicas. Pero cuando se entera que en su país de origen, en Argentina, las ideas liberales van ganando espacio y se necesita precisamente de fuerza militar, él y varios otros argentinos o patriotas ya van a comenzar a regresar a Argentina. Y se introducen en una logia, en un grupo secreto por independencia que es la logia Lautaro, que está en Argentina. Ellos comienzan a hablar precisamente de la independencia, ellos son los que van a comenzar a lanzar la idea de que para poder consolidarla se necesita entrar al Perú. Y para entrar al Perú, ya que no se ha logrado a través de la ruta boliviana, pues se tiene que lograr a través de otra ruta. Habían dos rutas alternativas. Una era ir por mar, ya Argentina, dar la vuelta a América del Sur, de América del Sur, pasar precisamente por la costa del Pacífico y llegar al Perú. Pero se daba cuenta de que eso era complicado porque la fuerza naval realista terminaba siendo mucho mayor y los iban a terminar destruyendo. Así que el plan B era cuál? Cruzar la cordillera de los Andes desde Argentina hacia Chile y desde ahí llegar al territorio peruano. Es así que se va a terminar creando el Ejército de los Andes. El Ejército de los Andes. En el caso del Ejército de los Andes, recuerden, no es una tarea fácil. ¿Ya? Y no es una tarea fácil ¿por qué? Porque la cordillera de los Andes, ¿ya? La cordillera de los Andes tiene su zona más elevada y además de eso su zona más frío en la zona del sur, entre Argentina y Chile. Así que cruzar con tropas, caballos, carretas, armamento, alimento, agua, era una travesía, era una epopeya. Es ahí, es ahí donde yo siempre menciono que San Martín está en el top 10 de los oficiales, de los oficiales militares o de las estrategias militares más top en el mundo. Alguien que ahí ha cruzado cordilleras para poder invadir otro territorio, otro loco es Aníbal Barca, ¿ya? Cuando invade Roma en las guerras puntas, ¿ya? De los cartagineses. Pero una cosa son los altes y otra cosa es los andes, ¿ya? Los andes. San Martín hace esto y ¿cuál iba a ser su factor beneficioso? El factor sorpresa. Nadie esperaba, ya nadie esperaba un ataque por ahí. Cuando llegan las tropas desde Argentina a Chile, ¿ya? Gracias a ese factor sorpresa, logran derrotar a los españoles en esta batalla que es la batalla de Chacabuco, ¿ya? en la batalla de Chacabuco. Pero, así como logran derrotar en la batalla de Chacabuco, tomen en cuenta que las tropas realistas se recomponen, ¿ya? Y van a terminar derrotando a los patriotas, porque así se les llama a los patriotas en la batalla de Cancha Rayada. Acá comienza la situación complicada, porque cuando se pierden Cancha Rayada, comienzan a aparecer ideas negativas, ¿ya? O sea, la gente comienza a decir, pucha, tal vez no vamos a ganar la guerra, así que, ¿qué hay que hacer? Bueno, si ya vamos a perder, entonces mejor no sigamos peleando. Comienzan a aparecer ideas negativas con respecto al caso, pero es ahí donde viene un aspecto que siempre es importante. Cuando se va perdiendo una guerra, ya cuando se va a perder una guerra, lo mejor que se puede hacer es hacer la proclamación de independencia. Pero si no se ha ganado, bueno, pregúntale a los norteamericanos. Cuando ellos tenían la situación complicada en su guerra de independencia contra Inglaterra, proclamaron su libertad, que era una forma de poder mantener el ánimo de lucha por parte de la población ya en la guerra de independencia que venían teniendo. Tras la derrota en Cancha Rayada, se proclama la independencia en Chile. Eso atiza los ánimos, hace que la gente quiera seguir peleando y esto va a terminar definiéndose ya en una batalla que es la batalla de Maipú. No se olviden, esta batalla de Maipú es la que va a terminar definiendo la independencia ya la independencia de los chilenos, ya de los chilenos, el día 5 de abril de 1818. Cuando se logra la victoria de Maipú y se consolida la independencia chilena, los chilenos en agradecimiento le piden a San Martín que se termine quedando como gobernante de Chile. Y San Martín dice, que chileno no puedo y no quiero. ¿Por qué? Porque tu independencia me lleva. ¿Por qué me llega? Porque la independencia de Argentina y de Chile dependen de la independencia del Perú. Si me quieres ayudar no me ancles al territorio chileno. Más bien dame dinero, dame dinero, dame tropas, dame recursos, dame marcaciones para poder pelear en Perú y consolidar nuestras independencias. Bueno, Chile entiende eso. Nombran como gobernante de Chile a Bernardo Ojiguis que está acá previamente su imagen. Es el primer presidente de Chile. Y este personaje lo que hace es servir de intermediario entre San Martín y los comerciantes de Valparaíso. Los comerciantes de Valparaíso son los comerciantes ricos, son como los comerciantes del Callao para nosotros. Entonces, Ojiguis le va a terminar diciendo a los comerciantes de Valparaíso que financien a San Martín. Nuestra independencia depende del Perú. Los chilenos decían, no sé, no sé, ¿por qué Valparaíso? Decía, a ver, si Perú sigue con España y nosotros somos independientes, vamos a tener comercio con Inglaterra y eso es mucho más rentable. Pero si el Perú se hace independiente, Callao va a ser nuestro competidor. Entonces, como que no nos conviene mucho. Pero si Perú se hace libre, la independencia de Chile está amenazada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Morderse la lengua, financiar a San Martín y que se logre la independencia peruana. Es ahí donde viene una cuestión importante, la expedición al Perú. La primera expedición al Perú, la primera expedición del Perú la termina dirigiendo Tomás Cochran, el almirante Cochran, ya acá se lo estoy mencionando. Cochran, Cochran llega a través del mar, su expedición es marina. Idea, función, su objetivo terminaba siendo ingresar hacia el territorio peruano por mar e ir limpiando el mar, yo siempre lo menciono así. Limpiar el mar, entiéndase, y entiéndase era sacar del camino a las embarcaciones realistas, ya las embarcaciones realistas, para terminar permitiendo que las tropas argentinas y chilenas patriotas lleguen hacia el territorio peruano sin complicaciones. Esa es su misión. Ahora, tiene una segunda misión por debajo de la mesa. La segunda misión de Cochran terminaba siendo perjudicar comercialmente al Perú, porque la idea chilena era, está bien, yo independizo o apoyo la independencia de Perú, pero Perú tiene que ser libre, ya libre, pero inestable, o sea, económicamente débil, para que no sea una competencia de futuro para mí. ¿Qué hizo Cochran? Cochran hizo dos cosas cuando estuvo por acá. Además de ir sacando a las fuerzas naval realistas, va a terminar atacando, ya va a terminar atacando el puerto de Paita, al cual destruye, y va a terminar destruyendo una gran cantidad de embarcaciones comerciales, ya comerciales que estaban en la, o que pertenecían precisamente al territorio peruano. ¿Por qué lo hace? Cuando le pregunté al futuro, le dijo, bueno, lo que pasa es que estas embarcaciones podían ser acondicionadas como barcos de guerra, y como eso puede ser una amenaza, entonces mejor lo eliminamos, ya lo eliminamos. Ese es su argumento, pero el objetivo real era un gobierno peruano libre, políticamente, pero económicamente débil, ya ese era su plan. A ver, me voy a arriesgar a hacer algo, ustedes me dicen si es que se logra ver o no se logra ver, quiero poner nuevamente la pantalla completa. Me ponen por el chat si es que se logra observar el cambio. ¿Se logra ver? Por favor, dígame en el chat. Sí, sí, sí. Ahora sí, acá. Ahora sí se puede ver mejor. Bueno, entonces, ya tenemos esto, ya Cochran hizo su misión y San Martín va a terminar llegando al territorio peruano. Cuando San Martín llega a Perú, va a terminar desembarcando en Paracas y en la zona de Pisco va a terminar haciendo su primer cuartel general. Ahora, San Martín llega al Perú y creo que te mencionaba esto hace un rato, o si no te lo recuerdo ahora, uno de los personajes que va a ser influyente para que San Martín llegue es Ribagüero. Ribagüero, ya Ribagüero, o sea, la Ribagüero le escribe cartitas a San Martín, y en esas cartitas ya le termina diciendo que en el Perú había una avidez por la libertad y la independencia, pero que faltaba un líder que termine guiándola. Entonces le decía, apenas tú desembarques a San Martín en el Perú la gente te va a recibir de manera masiva y va a terminar respaldando tu lucha de la independencia. Bueno, San Martín llegó a Paracas y ni las gaviotas lo recibieron. Ya no tuvo un gran respaldo. Aparte, tuvo que llegar evidentemente a un lugar donde no haya un mayor control. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha viajado a Paracas y ha ido a las Islas Ballestas por los deslizadores y se ve unas líneas. Se ve el famoso candelabro que está en una de estos cerritos que están al costado o cerca de la playa. Ahí me dice seguiré que sí. Eso no es una línea de Paracas por si acaso. Por si acaso termina siendo hecho por San Martín y su gente para que las embarcaciones que venían supieran con esta señal a dónde es que tenían que entrar, a qué puerto es el que tenían que entrar. Terminó siendo una señal. San Martín en el Perú. Y acá viene precisamente ese caso. No se olviden. ¿Por qué San Martín llega al Perú? Ya te he dicho. La independencia argentina y Chile de otros países dependía de la independencia peruana ya que el Perú era el centro del poder político y militar de los españoles en América. Segundo punto. ¿Qué objetivos tenía San Martín cuando llega al Perú? Pregunta examen de misión. San Martín quería la independencia peruana. Eso no se discute porque era necesario. Pero lo que él consideraba es que el Perú y recuerda esto termina siendo el país más fidelista a la corona española. O sea, nosotros somos los más leales a la corona española. Por lo tanto, nosotros tenemos en la cabeza una idea de un gobierno monárquico. ¿Ya? De un gobierno monárquico. Entonces, él consideraba si Perú tiene una guerra de independencia muy violenta y logra separarse de España, ¿qué es lo que va a pasar? La situación económica va a ser crítica. Y como la situación económica va a ser crítica, la gente se va a poner a pensar en... Antes éramos una colonia de España. No teníamos libertad política, pero teníamos una economía estable. Ahora estamos libres de España, pero tenemos una economía en crisis. Entonces, San Martín decía entre estabilidad política y estabilidad económica, ¿qué es lo que la gente prefiere? ¿Qué prefieres tú? Te hago la pregunta por el chat. Mira, y te estoy poniendo una pregunta que puede ser muy actual. ¿Qué prefieres tú? ¿Prefieres salud o crecimiento económico? Que es lo que vemos ahorita, que es el debate con respecto al tema del coronavirus. O sea, volvemos a mandar a toda la gente a su casa para poder evitar que el número de infectados y muertos crezca como está creciendo, ¿ya? O terminamos que la gente salga a la calle a terminar trabajando y buscarse el pan de cada día. No importa, si un montón de gente se muere. Ese es el gran debate. ¿Qué me dices tú? A ver, ahí están respondiendo. Uno por lo menos responde. A ver, son como 50 en el aula. A ver, quiero ver más respuestas. Ya, pero no más la pregunta a mí de este, Marlon, yo estoy haciendo la pregunta, ¿ya? Ahorita la gente dice salud, ¿ya? No importa la crisis económica, no importa que el próximo año no crezcamos, ¿ya? Ahí está precisamente el tema, ¿no? Samuel me dice, no, profesor de la economía. Ese es el gran debate ahorita, ese es el gran debate. Es lo mismo que planteaba San Martín para este momento. Estabilidad económica, ya estabilidad económica o estabilidad política. Entonces, San Martín decía, lo mejor que podemos conseguir o lo mejor que podemos buscar es que haya una independencia sin guerra, negociada, pacífica, ya lo más que se pueda, ya lo más que se pueda, y que, ya, y que haya una estabilidad económica para que la gente considere que la independencia es positiva, positiva en el bolsillo y positiva porque no hay tantos conflictos. Pero, negociar termina siendo un tema complicado. Se necesita mucha muñeca, una gran capacidad de ilvanar y coser para poder conseguir ello y no es tan simple. Entonces, lo que va a terminar sucediendo a continuación es el otro punto, pregunta de examen. San Martín considera que el mejor tipo de gobierno para el Perú, mira, por interno alguien me responde, no voy a decir tu nombre, pero dice, si no hay salud no se puede trabajar o estudiar. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero la cuestión es que y si no hay plata, ¿cómo hace para financiar tu educación? ¿Ya? O ¿cómo hace para financiar la salud? En realidad, la respuesta es bien compleja, es bien compleja, o sea, lo que estamos pasando ahorita es bien complicado. Es súper complejo, pero regresando a este punto, San Martín decía, a ver, ¿qué tipo de gobierno? Si el peruano está acostumbrado a tomar las decisiones o a aceptar las decisiones de un rey, entonces que siga habiendo monarquía, pero este monarca, de este monarca, ya no va a ser el rey de España, va a ser un rey en el Perú, ¿ya? Que esté en el Perú para los peruanos. Y ese rey no va a tener un poder absoluto, sino un poder limitado mediante la constitución. Recuerden, ideas liberales, entonces él planteaba la idea de una monarquía constitucional, o de un rey limitado por las leyes de la constitución. Eso es lo que él planteaba. Y lo otro, que a mí siempre me encanta decir, es que San Martín, ya San Martín, consideraba, ya consideraba que si no se logra la independencia por las buenas, que se va por las malas, que haya guerra. Pero si se hace guerra, esta guerra tiene que ser una guerra de blancos. ¿A qué se refería San Martín que hubo una guerra de blancos? San Martín consideraba de que no debería haber una guerra, ya no debería haber una guerra donde participen todos los sectores sociales. Él no quería que participen negros, indios, mestizos, mulatos, zambos, etc. No porque San Martín fuera racista. Yo siempre menciono esto. Lo que pasa es que cuando él estaba peleando en Chile, se produce un caso. En Argentina, los criollos le habían dicho a los indígenas, apoya la independencia, toma las armas para que pelees y cuando acabe te anula el tributo indígena. Los indígenas apoyan, los criollos gobiernan y se dieron cuenta que no podían eliminar el tributo porque era la principal fuente de ingresos. Por eso mismo, ya es que le dijeron ¿sabes qué indígena es? Es una bromita, no te puede eliminar el tributo indígena. Y los indígenas se pusieron como locos y como la protesta social se hizo fuerte, le dijeron a San Martín regrésate. Regrésate. Regrésate porque necesitamos el apoyo militar para poder defender el territorio argentino. San Martín hizo firmar a sus tropas un documento llamado el Acta de Rancagua y en el Acta de Rancagua le termina diciendo que todos los firmantes van a terminar decidiendo quedarse en la lucha de independencia de Chile y luego hacia el Perú porque eso era mucho más importante, sin importar los castigos o los procesos judiciales, penales o militares que pudieran sufrir luego en Argentina. San Martín decía si yo hago promesas que no voy a poder cumplir como lo que ha pasado en Argentina, se van a producir protestas sociales y por lo tanto la independencia se verá afectada. Por eso que decía no participación popular. No participación popular. Aunque varios de ustedes saben que luego sí se va a terminar haciendo, pero por lo menos San Martín en la idea no quería que esto suceda. Por esto que te he comentado para no generar falsas expectativas. Así como cuando él te dijo que te quería y luego te dejó igualito. A ver, una vez que San Martín está ya en el territorio peruano, primero se reúne con los nobles de Lima y Trujillo que eran los más importantes y les propone independencia pacífica y le dijeron Nelly. Como lo chotearon, entonces San Martín decide reunirse con el virrey del Perú. Quien era el virrey del Perú se llamaba Joaquín de la Pesuela. Se puede ver las imágenes que van saliendo, ¿no? Confíbanme por favor por el chat. ¿Se van viendo las imágenes que van saliendo? Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, se debieron unir San Martín y Pesuela, pero los dos decidieron no participar. ¿Por qué? Porque Pesuela dijo, no, San Martín, Terruco, ¿ya? Terruco. Eso es lo que se creía en la época, que San Martín estaba viniendo acá a hacer una serie de complicaciones y problemas. Y ellos dijeron, no, mejor no. Ya, mejor no voy porque si no me va a querer atacar. Y cuando San Martín se enteró que Pesuela no dijo, ya, si él no va es porque seguramente va a mandar tropas para poder atacar a mí, ya con cada uno de sus representantes. ¿Quiénes serán estos? Por San Martín el principal representante va a ser Bernardo de Montagudo. Montagudo es argentino, ya, el ideólogo precisamente de la corriente libertadora del sur que va a llegar a ser Perú y que luego ya hablaremos de él también. Y por Pesuela va a destacar Hipólito Unánue. ¿Ya? Hipólito Unánue. El mismo que era reformista y que ahora es asesor del virrey va como su representante. ¿Qué se discutió? Montagudo plantea que se debía hacer la independencia bajo una monarquía constitucional y Hipólito Unánue va a terminar diciendo que no, que se tiene que respetar la constitución de Cádiz. Ese punto es importante también. ¿Ya? ¿Por qué? Retrocedamos un poquito. No se olviden, la invasión napoleónica sobre España se hace entre 1808 y 14. En el año 14 Napoleón pierde, ya, se restablece el gobierno de Fernando VII y cuando él llega las cortes de Cádiz lo reciben y le dicen rey, ante tu ausencia nosotros gobernamos en tu nombre e hicimos la constitución que pedimos que tú cumplas. ¿Qué hizo Fernando VII? Fernando VII por la corriente de la época antinapoleónica, antiliberal, antifrancesa, restauró el absolutismo. Y lo que pasó es que en España aparece una lucha tremenda entre los denominados constitucionalistas entre los denominados constitucionalistas que planteaban que era necesario restablecer la constitución de Cádiz que eran las leyes que habían nacido de las bases del pueblo y por otro lado los monarquistas que consideraban que estaba bien una monarquía absoluta. Esa fue la bronca que se estableció en el territorio español. Y precisamente acá en el año entre 1814 y 1820 se mantuvo el poder en manos del rey. Pero en 1820 un general español llamado Rafael del Riego impone la constitución de Cádiz con Fernando VII como reía pero durante tres años así se llamó el periodo del trienio liberal o el trienio constitucional las cortes de Cádiz se volvieron a cumplir se volvieron a restablecer. ¿Qué pasó entonces? Bueno lo que terminó pasando es que acá durante estos tres años la constitución se cumplía como ley y es ahí donde Hipólito Unano va a terminar defendiendo esta idea. Mira argentinito Monteagudo no podemos terminar dándole independencia al Perú ¿por qué? Porque nadie le está sometiendo solamente se pide independencia cuando alguien es sometido por otro pero de acuerdo a la constitución de Cádiz españoles y peruanos somos iguales y somos iguales y no hay sometimiento entonces no tienes por qué pedir tu libertad entonces no se pusieron de acuerdo y como no se aceptaron la independencia por parte de los realistas entonces se pasó al plan B y el plan B era la lucha de independencia en esa expedición del Perú ¿qué va a pasar? San Martín dice a ver yo no quiero guerra San Martín no era precisamente un personaje que fuera muy conflictivo no era como tú tóxica lo que terminó pasando es que San Martín decía yo quiero que la gente me pida a mí la libertad del territorio peruano ahora ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo voy a lograr convencerlos? si yo vengo con mis tropas a atacar violentamente a Lima me van a considerar como un agresor entonces lo que voy a hacer es otra cosa San Martín dice bueno no quiere esa independencia negociada vamos a la fuerza San Martín lo que va a terminar haciendo es tres cosas vamos a poner por acá San Martín lo que termina planteando son tres cosas número uno si Lima terminaba siendo el centro del poder lo que voy a hacer es rodearla y como la voy a terminar rodeando vamos a ver los dios de San Martín San Martín a ver qué color lo ponemos moradita San Martín va a decir a ver vamos a terminar rodeando la ciudad de Lima ¿cómo? primero vamos a terminar tomando el control de la sierra central ¿ya? ¿por qué era necesario tomar el control de la sierra central? porque los realistas venían teniendo sus tropas ¿en dónde? los realistas venían teniendo sus tropas en la zona de Cusco mucho más abajo acá lo vamos a poner ¿ya? en Cusco se encuentran las fuerzas realistas ¿ya? aquí están las fuerzas realistas ¿ya? ahora ¿qué pasaba? él decía si es que y en Lima estaba la otra parte de las tropas realistas entonces él decía si yo comienzo a atacar a Lima entonces voy a terminar recibiendo un ataque de las tropas realistas que se encuentran en Cusco que se van a sumar a las de Lima y por lo tanto voy a poder voy a terminar siendo derrotado ¿qué hay que hacer entonces? primero hay que terminar bloqueando el paso de las tropas realistas las cusqueñas hacia el territorio limeño ¿cómo? tomando el control de la sierra central o sea este escenario terminaba siendo importante y para eso van a terminar enviando a Álvarez de Arenales que ahí está su imagen Arenales de Arenales va a terminar llevando tropas que eran principalmente argentinos y chilenos argentinos y chilenos primer punto siempre lo menciono la altura no era con ellos Argentina es una llanura Chile tiene zona de montaña pero la mayoría de la población vive en la zona de la costa cuando los comenzaron a llevar a la sierra aguántate Soroche los terminaba matando y muchos van a comenzar a matarlos figuradamente no lo aguantaban y muchos van a comenzar a retroceder no es mi país ¿para qué me termino alocando? entonces él comienza a perder tropas y Álvarez de Arenales se ve en la imperiosa necesidad de pedirle a los indígenas de que se sumen precisamente como tropas guerrilleras a la fuerza militar de independencia por la libertad del país los indígenas dicen ya libertad muy bien libertad ¿para quién papi? ya tú vas a ganar el gobierno perfecto ¿qué gano yo? lo que a mí no me gusta es el tributo indígena ahora si tú me eliminas el tributo indígena yo peleo contra quien sea así que lo que hace Álvarez de Arenales es ante la necesidad a pesar de que San Martín no estaba de acuerdo con eso les promete eliminar el tributo indígena se le ponen de su lado y con los indígenas es que se van a terminar produciendo varias batallas la batalla de Mayog la batalla de Huancayo pero sin duda la batalla más importante de todas esas termina siendo la batalla de Cerro de Pasco en la batalla de Cerro de Pasco el general O'Reilly de los realistas ya de los realistas que había terminado llevando sus tropas hacia la Sierra Central va a terminar siendo derrotado y con esta victoria de con esta victoria se toma el control de la Sierra Central ahora no solamente está la Sierra Central hay otro espacio más que tomar en cuenta el almirante Cochran de procedencia británica y que ahora era almirante del ejército o del gobierno chileno toma el puerto del Callao ya Cochran toma el puerto del Callao y por otro lado San Martín que se terminaba encontrando en la zona de Pisco con su cuartel general va a terminar enviando sus tropas hacia donde va a terminar enviando sus tropas hacia la zona de Guaura toda esta zona termina siendo Guaura ahora San Martín ya San Martín tiene dos bases militares una la termina teniendo en Ica y la otra la termina teniendo en la zona del norte de Lima ¿qué acaba de pasar? Lima acaba de ser rodeada ¿ya? rodeada tienen fuerzas militares en el sur en Ica tienen fuerzas militares en el norte en Guaura en la costa en el puerto del Callao y en la zona de la Sierra Central Lima acaba de ser rodeada y lo más importante es que es desabastecida le terminan quitando alimentos recursos porque se bloqueó el puerto y demás Lima es una ciudad digamos pequeña si la comparamos desde la actualidad pero es la ciudad con mayor densidad poblacional del país y desde donde vivía la nobleza la gente de la élite ¿ya? entonces cuando la desabastece de alimentos ¿qué va a pasar? los alimentos se hacen escasos y se hacen caros y recuerden cuando el precio de los alimentos sube la culpa no es de San Martín la culpa es del gobierno siempre la culpa va a ser del gobierno si el pollo sube si los alimentos suben Vizcarra tiene la culpa si el número de muertos sube no importa que la gente se vaya a sus fiestas COVID Vizcarra tiene la culpa el presidente siempre va a tener la culpa y en este caso es el virrey Abascal producto de todo esto producto de esto San Martín ha presionado suficientemente fuerte como para que se terminen generando cambios ¿qué va a suceder entonces? lo que va a suceder a continuación es esto como se estaban generando derrotas por parte del virrey Pesuela entonces un grupo de oficiales realistas van a terminar diciendo no este virrey no se ve para nada así que por lo tanto hay que sacarlo y este grupo de oficiales encabezado por José de la Serna van a dar un golpe de estado que se le conoce como el motín de Japuquio le ha sacado del gobierno y la Serna va a ser el nuevo dirigente del país eso es una falta grave la Serna acaba de desautorizar al virrey lo que significa que acaba de desautorizar al rey porque el rey impone al virrey su representante pero el rey en lugar de decir la Serna la estás fregando o te voto el rey de España dijo no me queda otra ya la Serna y la fuerza militar puede ser que mantenga el orden y si no lo reconozco como mi virrey entonces puede ser que se proclame independiente de España él lo reconoce como virrey y le manda a un asesor que es Nicolás Abreu cuando San Martín se entera que la Serna es el nuevo virrey que es lo que va a pasar San Martín decide tener una reunión con la Serna y no había el temor de uno u otro que pudieran ser atacados la verdad que no la verdad que no porque San Martín conocía la Serna habían peleado juntos en España contra los franceses y por lo tanto creyó de que podía conseguir su respaldo en esta reunión llamada como la conferencia de Punchauca San Martín le plantea primero al asesor del virrey a Abreu que había enviado la corona española le propone el cargo de rey cosa que él rechaza y luego se lo propone el propio la Serna cosa que también rechaza por su fidelismo por su lealtad a la corona es como lo rechazas San Martín dice perfecto pues no rechazarse no hay problema entonces vamos a seguir con la lucha independencia no se atacaron mutuamente ni encarcelaron a la Serna pero ante el rechazo repito la guerra todavía continuaba vuelvo a hacer el siguiente paso entonces nos vamos a la proclamación cuando la Serna regresa a Lima ¿qué cosa lo que encuentra? lo que encuentra es escaseas de alimentos protestas sociales y además se encuentra otro problema más que los indígenas ya los indígenas de la Sierra Central que se les había prometido la eliminación del tributo ya no habían recibido nada y San Martín me olvidé este dato cuando se traslada hacia Guaula hacia la Costa Norte tiene dos apoyos importantes uno termina siendo el de los cimarrones los esclavos que se escapaban de donde eran explotados y se ponen de lado de San Martín porque les propone la libertad y por otro lado está el famoso batallón Numancia batallón realista que se pasa al bando de San Martín una vez que este los termina derrotando entonces los indígenas de la Sierra Central y los negros presionan a San Martín y le dicen ¿dónde está lo que me has prometido? la eliminación del tributo la eliminación de la esclavitud San Martín le dicen mira yo quisiera darte todo lo que te he prometido pero la única manera de poder conseguirlo es cuando tenga el control de Lima así que en Lima había un hervidero de protestas por la falta de alimentos y ahora vienen los indígenas de la Sierra y los negros del norte queriendo presionar a Lima para poder conseguir sus beneficios cuando la Serna viene de Punchabuca a Lima se encuentra con estas protestas y con esta posibilidad de rebelión hijo ¿sabes qué? me voy 10 de julio de 1821 la Serna se retira cuando la Serna se retira porque uno porque pueden haber protestas en su contra y porque sus tropas tampoco van a tener alimentos y se pueden poner en su bando se traslada hacia el Cusco en ese momento la nobleza de Lima la nobleza de Lima que ya no tenía ni alcalde ni al virrey la junta de notables los representantes de las familias no le dicen ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos para mantener el orden? la respuesta era que San Martín venga a solucionar el problema San Martín es el único que puede contener o controlar todo esto así que San Martín repito, mágicamente sin atacar a Lima sin tirarle una sola bala se le pide que venga a solucionar el problema San Martín viene ya no como el atacante viene como el libertador San Martín llega el 12 de julio por la noche ya está ingresando a la ciudad el 13 de julio va a terminar siendo ya su ingreso central hacia el centro de Lima y va a ser recibido como el libertador ya no como el agresor cuando él llega se va a reunir con los nobles de la junta de notables y le va a plantear ¿qué cosa quieren? yo hace rato quise entrar o sea no quisieron ¿qué cosa es lo que quieren? para que vean que yo no soy mal y ellos le van a decir mira, ¿sabes qué? San Martín dos cosas no me quiten mis tierras no me quiten mis esclavos San Martín le dice papi, eso se soluciona rápido se hizo un acuerdo político entre ellos dos días después nada más un día después ya Manuel Pérez Tudel estaba redactando lo que va a ser el acta de independencia del Perú y el día 15 se termina firmando por varios representantes como está en el documento en la catedral de Lima el 15 de julio ya somos independientes porque ya está el documento pero ¿cuándo se va a terminar haciendo la proclamación pública? el día 28 se establece la proclamación de independencia con San Martín en tres puntos yo siempre menciono esto la proclamación se hace en la Plaza Mayor o la Plaza de Amas en el centro de Lima frente a la Iglesia de la Merced ya en Girón de la Unión y en la Plaza San Martín son los tres puntos de la ciudad donde se termina haciendo la proclamación por la independencia del Perú ya a su compañera plantea ¿dónde está el acta de independencia? mira yo la he visto en el Congreso en el Congreso de la República ahí está el acta de independencia ahora lo que va a suceder luego ya lo que va a suceder luego es que ya es que lograr la independencia la pregunta es ¿y qué tipo de gobierno vamos a tener? y es ahí donde viene ya es ahí donde viene el otro punto a tomar en consideración su compañera me pregunta ¿profe Bolívar? no hoy día vamos a llegar hasta el protectorado la siguiente semana vamos a hacer el primer Congreso corriente de libertad del norte y características del caudismo así que eso todavía lo vamos a ver más adelante Bolívar ya está peleando en ese momento mientras que esto va pasando Bolívar está regresando desde Haití hacia la zona de Colombia y está luchando por la independencia de este país ¿ya? pero poco a poco los vamos a ir entrelazando al final este tema del protectorado vamos a ver un poco a Bolívar ¿ya? entonces miren ustedes el protectorado San Martín ya sabemos que quiere la independencia que ya se logró pero quiere un tipo de gobierno que es la monarquía constitucional pero lo que hay que recordar es que San Martín no es el hombre por eso te lo he dicho varias veces no es el hombre que impone ¿ya? es el hombre que termina haciendo el camino para que la gente le pida que haga lo que él quiere hacer ¿ya? o sea no quiere ser visto como el pata que impone la fuerza sino como el pata que logra convencer que la gente él te dice yo te voy a invadir pero si te digo eso suena mal mejor dime tú invádeme papi eso es lo que quiere San Martín San Martín ha hecho precisamente ha generado todo el camino para que Lima le termine pidiendo por favor que venga a proclamar la independencia o sea San Martín ya no vino a atacar vino a liberar es el libertador no el agresor ahora San Martín quiere la monarquía constitucional y va a terminar generando o va a hacer los pasos para que eso se pueda terminar estableciendo de esa manera de esa manera San Martín dice bueno logra la independencia que tipo de gobierno necesita el Perú no sé dijo San Martín no sé ustedes dirán ya ustedes dirán él pudo haber dicho al principio monarquía pero dijo no lo sé ya más bien vamos a establecer un gobierno así momentáneo ya momentáneo en donde la libertad del Perú se mantenga protegida protectorado ya y luego ustedes van a terminar definiendo qué tipo de gobierno quieren para el Perú pero creo yo que lo mejor es la monarquía esa es parte de la negociación que va a hacer San Martín este periodo del protectorado va del 13 de agosto de 1821 al 20 de septiembre de 1822 en que San Martín se va pero en ese poco más de un año vamos a tener este periodo llamado protectorado San Martín es el protector de la independencia del Perú y su objetivo era establecer una monarquía constitucional el protectorado es considerado solamente como una época de transición en donde él quería convencer que la gente quiera la monarquía constitucional que él deseaba a ver a ver cuando hablamos de San Martín ¿qué obras o qué cosas se va a establecer en el protectorado? a ver primero lo primero que establece San Martín cuando llega a Lima lo primero que hace es desbloquear el acceso de alimentos a la ciudad como los alimentos llegan y los productos llegan los productos ya no están escasos son abundantes y ya no están tan caros y la gente dice ajá la independencia es buena porque me está dando muchos alimentos y a un precio razonable positivo ¿qué pasó? los indígenas están viniendo de la sierra a presionar a Lima ¿qué es San Martín? hay que frenarlos ¿cómo? eliminándoles el tributo indígena pero los ingresos los ingresos que podría recibir Perú es que uno tiene que responder políticamente yo siempre menciono buen político es aquel que tiene buen olfato y San Martín sabe que si no elimina el tributo indígena lo próximo que se viene es una gran protesta social interna y eso hay que hay que controlarlo hay que controlarlo después ya se ve qué hacemos ya no cobramos el tributo indígena sino que cobramos no sé el impuesto a la altura o sea aquellas ciudades que tengan una ciudad mayor o aquellos pueblos y ciudades que estén viviendo un espacio mayor a 1500 metros sobre el nivel del mar tienen que terminar pagando una mayor cantidad de impuestos igual ya fregaste todos los índices se busca la fórmula pero la cuestión era en este momento calmar tensiones calmar tensiones se anula el tributo indígena el otro punto los negros recuerden San Martín le ha dicho a los negros te voy a dar tu libertad pero le ha dicho a los amos le ha dicho a los amos que no que se va a mantener los esclavos en sus manos entonces San Martín decía ¿qué hago? ¿qué hago con este caso? así que San Martín ante eso dijo ya encontré una ley y la ley se llama la ley de libertad de vientres ley de vientres se menciona de manera general pero el nombre es ley de libertad de vientres ¿qué es eso? yo siempre menciono en este caso para quien no lo sepa o no lo recuerde ¿por qué el esclavo es esclavo? el esclavo no es esclavo por ser negro el esclavo es esclavo porque tiene sangre esclava recuerden eso el esclavo es esclavo porque tiene sangre esclava por tanto ¿qué cosa dijo San Martín? bueno todos los esclavos siguen siendo esclavos porque tienen sangre esclava pero por decreto ley yo establezco lo siguiente voy a decir San Martín que todos ya que todas las mujeres ya su compañero su compañera Ruiz me está planteando pero no era por el tema de que no tenían alma bueno es que ese era el argumento que se terminaba utilizando para el siglo XVI y XVII ahora el argumento terminaba siendo el tema de la sangre y eso es muy medieval por ejemplo no sé si alguien habrá escuchado esto en la edad media el noble es noble porque tiene sangre azul ya o sea no es que los cortes salga tinta azul ya no 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 la sangre de todos es roja simplemente crea una forma de diferenciación social el noble es noble porque desde su esencia desde su sangre termina teniendo nobleza y el esclavo es esclavo porque desde su sangre termina siendo precisamente esclavo ya ese es el argumento la verdad se va a decir los esclavos siguen teniendo sangre esclava pero por decreto ya por decreto yo libero el vientre materno ya de sangre esclava por lo tanto ese vientre tiene sangre libre y todo lo que se incuba dentro de ese vientre tiene sangre libre así que los niños o los hijos de esclavos nacidos a partir de la proclamación de independencia 28 de julio nacen libres entonces con eso ya con eso calmados a los negritos porque por lo menos sus hijos van a terminar siendo libres pero ellos serían siendo esclavos y que en el gran beneficiario beneficiario los hacendados que seguían manteniendo mano de obra esclava precisamente para ellos ya entonces no te olvides San Martín necesita la élite ¿por qué? porque San Martín quiere hacer un gobierno de monarquía constitucional y la élite tiene que estar de su lado entonces otro dato más se cree el estatuto provisorio el estatuto provisorio es esto si nos hemos independizado de España entonces ya entonces tenemos que tener nuestras propias leyes pero para poder hacer nuestra propia ley necesitamos un congreso ya y para hacer una constitución disculpa y tenemos que hacer un congreso y el Perú está preparado para tomar sus propias decisiones San Martín decía no entonces ¿qué hay que hacer? vamos a eliminar ya las leyes españolas y poco a poco vamos a generar nuestra propia legislación entonces digamos que esa base legal para el gobierno peruano independiente se le conoce con el nombre del estatuto provisorio ante la falta de una constitución tenemos el estatuto provisorio siguiente dato ¿ya? la orden del sol cuando hablamos de la orden del sol ¿qué cosa es esto? ¿ya? San Martín elimina ya los títulos de noblesse de Castilla ese es el nombre ¿cuáles son los títulos de noblesse de Castilla? conde, duque, marqués se elimina eso ¿por qué? porque todos somos iguales ante la ley entonces no puede haber un conde que sea más que que un poblador cualquiera que Francisco Mendoza entonces ahora todos vamos a ser iguales ante la ley y se lo mencionó eso es falso ya es falso porque por más que se eliminaron los títulos de manera legal de manera social la gente del pueblo seguía respetando a la élite como parte de la nobleza y la gente de la nobleza se seguía poniendo por encima de los sectores populares entonces una cosa es los cambios legales y otra cosa son las prácticas sociales ¿ya? por otro lado cuando San Martín elimina los títulos de la nobleza la élite evidentemente no está de acuerdo porque está perdiendo el elemento diferenciador con respecto al pueblo entonces ¿qué hace la élite? la élite dice mira ya o ¿qué es de San Martín? dice ya te elimina el título de la nobleza porque con eso calmo a las protestas sociales pero te voy a sustituir algo con esto con algo llamado la orden del sol entonces todos aquellos que hayan apoyado a la independencia peruana se le va a dar la orden del sol reconociendo precisamente su actitud y San Martín le va a dar muchos a muchos ya este fidelistas de la época del virreinato ya y que se los quiere ganar les da la orden del sol y es solamente una cuestión política pero es parte de los de los negocios que está haciendo San Martín para ese momento medidas culturales ya entre el aspecto del protectorado se establece la biblioteca nacional con Mariano José de Arce como su primer director el himno nacional que lo escribe José de la Torre Duarte lo le hace el arreglo musical de Bernardo Alcedo y la primera cantante es Rosa Merino ¿ya? se hizo un concurso para el himno nacional que nosotros se miramos conociendo se crea la escuela normal de varones bajo el sistema lancasteriano ¿ya? ¿cómo es el sistema lancasteriano? no había digamos un colegio no había un colegio propiamente dicho donde se termina enseñando ya enseñando masivamente entonces lo que veníamos teniendo era esto yo Francisco Mendoza termino enseñando el curso de historia a tres personas a tres personas tres van a ser mis alumnos ya uno es este Selene Brando y Zairi ¿ya? vamos a poner así entonces ellos tres están en la obligación de enseñarle lo que han aprendido a tres personas más entonces es un sistema multiplicador ¿ya? el tema de el de la del sistema educativo lancasteriano de la época pero así como están estas medidas culturales está otra cosa más se crean los ministerios van a haber tres ministerios guerra y marina dirigido por Monteagudo relaciones exteriores dirigido por Juan García del Río y el ministro de Hacienda que es el polituname que pasa de aliado español a ministro del gobierno independiente y acá viene la parte la carne que ha sido pregunta de examen de admisión toda esta diapositiva es carnesita a ver San Martín reúne a los intelectuales y científicos del país bajo el argumento de publicar una revista donde sus conocimientos o los conocimientos generados por ellos se terminen difundiendo entonces todos vienen a esta reunión de la sociedad patriótica de Lima pero lo que terminó pasando acá fue otra cosa ¿qué pasó? San Martín inaugura la sociedad patriótica y se va y se va porque está yendo hacia Ecuador hacia lo que es Ecuador a reunirse con Simón Bolívar y te explico por qué pero se queda como presidente de la sociedad patriótica de Lima Bernardo Monteagudo el intelectual a favor de la monarquía constitucional argentina y este personaje va a terminar planteando algo en la reunión en la primera reunión les va a decir a todos tarea ensayo de acá a 15 días van a terminar planteando cuál es el mejor sistema de gobierno para Perú tomando en cuenta su extensión territorial su desarrollo educativo y el nivel cultural que viene teniendo su población bajo esta lógica ya él termina dejando esta propuesta de ensayo 15 días después Monteagudo va a terminar preguntando quién quiere exponer su idea como buenos peruanos nadie quiere exponer nada mejor que exponer otro primero y como nadie quiso hablar Monteagudo dijo bueno yo voy a lanzar mi idea y su idea fue ante la pregunta de cuál es el mejor sistema de gobierno para el Perú considerado como el primer debate político nacional Monteagudo terminó planteando que el mejor sistema era la monarquía constitucional que consideraba él que en territorios de gran o en en países de gran extensión territorial cuando se ha intentado hacer una república que la población tome las decisiones no ha funcionado no funcionó por ejemplo en la Francia revolucionaria donde después de la revolución siguieron habiendo un montón de protestas masivas y él decía el único lugar donde funciona esto es donde la gente tiene un alto nivel educativo y donde las decisiones se pueden tomar de manera directa siendo la cantidad de población que decide y el territorio reducido como en las antiguas polis de Grecia ahí funciona la democracia y la república si no es mejor concentrar el poder en manos de una sola persona la idea de la monarquía con un poder limitado a través de la constitución monteagudo plantea ello lo respalda juan garcía del río lo respalda san martín lo respalda arce lo respaldan varias personas pero cuando esta idea está comenzando a ganar fuerza y por lo tanto la idea de la monarquía que tanto quería san martín parece que se impone aparece jose faustino sánchez carrión jose faustino sánchez carrión no está dentro de esta reunión él está en sayán él es el solitario de sayán y este pata comienza a publicar sus ideas a través de un diario llamado la abeja republicana en donde plantea de que si puede ser real que el Perú no está preparado para poder tomar sus propias decisiones a través de una república pero si vamos a pasar de los brazos del rey de España del cual siempre hemos estado sometidos a él a los brazos de un nuevo rey que venga a gobernarnos la pregunta es ¿y cuándo vamos a ser libres? o sea si nunca vamos a practicar nuestra libertad nunca lo vamos a hacer realmente entonces él dijo mira lo mejor que podemos hacer entonces es liberarnos de España ¿ya? liberarnos de España era su propuesta ¿ya? o sea liberarnos de un rey disculpa no solamente rey de España sino de un rey nuevo que nos pueda gobernar hay que dirigir nuestro gobierno y hay que separarnos por completo y establecer una república cometeremos errores porque no estamos preparados por supuesto nadie ha nacido sabiendo al principio sabemos como un niño que está batiendo y se intenta poner de pie y se cae de cara se cae va a cometer errores va a llorar pero no importa porque esto va a ser parte de nuestro aprendizaje dirá él ya dirá él ¿qué más hay que tomar en cuenta? lo que él va a terminar planteando además es su oposición a la serie de monarquistas que ha sido pregunte de examen de admisión ¿en qué se quedó? todavía en nada porque el debate continuaba mientras tanto la situación económica era complicada así que San Martín envía al ministro de Relaciones Exteriores a García del Río y a un representante más que es Juan Manuel Paroseín los manda a Europa para terminar pidiendo a Inglaterra un préstamo económico Inglaterra estaba dispuesto a prestarnos plata porque le estaba prestando plata a todos los países que se han liberado ¿para qué? para pasar a depender económicamente a Inglaterra ese préstamo estaba por descontado se iba a hacer es más nos lo aprobaron pero la segunda misión secreta es que García del Río tenía que buscar ya buscar o conseguir un príncipe europeo para que sea próximo rey del Perú por la idea de la monarquía solamente puede ser rey aquel que tiene sangre noble aquel que viene de familia real así que por lo tanto hay que buscarlo se le pidió a Inglaterra que nos mande un príncipe para que sea rey del Perú Inglaterra no quiso ¿por qué se choraron? estamos en 1822 no se olviden ¿por qué se choraron? porque de 1814 en que Napoleón pierde el poder hasta 1830 en Europa se va a vivir un periodo llamado la restauración monárquica que es la restauración del absolutismo entonces si ellos estaban a favor del absolutismo no podían apoyar a un gobierno de un gobierno que quiera la independencia por lógica no pueden apoyar a un gobierno que quiera la independencia entonces ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué es lo que van a hacer? ellos ya ellos lo que van a terminar diciéndole ¿sabes qué? Perú quisiera pero no puedo ayudarte compadre no se puede lo rechazó a Inglaterra como lo rechazó a Inglaterra no esperaban eso van a buscar en otros países aliados Francia Holanda Rusia Portugal Italia de Italia en todos lados le dicen que no precisamente por esta política de restauración incluso en la propia España le terminan diciendo que no como no se apoya esta idea sucedió algo más la gente se entera en la sociedad patriótica ya de lo que está pasando o sea a nosotros nos están haciendo discutir qué tipo de gobierno queremos ya queremos tener y se está buscando un príncipe para que sea reperduente ¿para qué no se hacen discutir? si todo es por las puras la gente está molesta la gente dice ¿dónde está San Martín? San Martín no estaba ¿San Martín dónde estaba? bueno San Martín estaba en Ecuador en lo que es Ecuador estaba en la Gran Colombia ¿y por qué? ah porque Bolívar que es lo que me preguntaban hace rato ¿dónde estaba Bolívar? Bolívar había logrado la independencia de Colombia en la batalla de Boyacá ¿ya? luego logra la independencia de Venezuela en la batalla de Carabobo y precisamente para lograr la independencia de lo que deben ir a hacer Ecuador San Martín envía tropas de respaldo esa es la misión peruana de la Guardia dirigida por Santa Cruz ¿ya? ahora ¿qué va a suceder? ¿ya qué va a suceder? después de esta victoria San Martín y Bolívar se van a reunir en la llamada conferencia de Boyaquil en esta reunión ya en esta reunión no se olviden San Martín establece la sociedad patriótica y se va para el norte en la reunión con Bolívar no se sabe exactamente qué cosa es lo que conversaron porque la reunión fue teóricamente secreta ¿ya? yo siempre menciono hace dos años atrás un pata ya terminó encontrando los archivos los documentos de lo que se discutió en esa reunión ¿ya? pero todavía no lo publica en esta conferencia de Boyaquil se reúnen San Martín y Bolívar y lo que se logra desprender por cartas posteriores entre ellos dos es que en la reunión se establecen varios puntos pregunta examen de admisión lo que le estoy poniendo ahí en el segundo puntito Guayaquil termina siendo entregado ya entregado por parte de San Martín a la Gran Colombia ¿para qué? para que la Gran Colombia tenga un puerto de salida al Océano Pacífico pero en la reunión la cosa se puso tensa cuando Bolívar le reclama a San Martín ¿qué cosa? Bolívar le reclama que San Martín no ha hecho bien su trabajo porque el Virrey la Serna sigue estando en el territorio del sur del Perú y estando los españoles o los realistas en el sur del Perú la independencia de toda América se termina encontrando todavía amenazada por eso mismo ya por eso mismo es que Bolívar le dijo a San Martín ¿sabes qué? yo voy a entrar al Perú a derrotar a los realistas y no te quiero ver ahí San Martín le dice no pero si podemos pelear juntos codo a codo contra ellos no me interesa dos soles en el mismo frío no pueden estar juntos así que Bolívar basurió a San Martín le dijo que no lo quería ver en el Perú Bolívar sale molesto de esa reunión y cuando llega a Lima lo terminan tildando de traidor y cuando lo tildan de traidor ¿por qué? porque los realistas se llegan al sur porque se ha enviado una representación a Europa para que busquen a un príncipe y encima español para que sea rey del territorio peruano le dijeron realista traidor y demás a San Martín y San Martín dijo ¿sabes qué? me dicen eso me voy ya me voy se va San Martín me voy yo también y se va ¿por qué? ya se va ¿por qué? porque consideraba de que lo estaban acusando de manera errónea San Martín decide retirarse ya decide retirarse pero antes de irse ¿qué es lo que va a hacer? San Martín ya San Martín decide plantear o establecer el primer congreso peruano entonces se va a terminar estableciendo el proceso electoral para el primer congreso del Perú San Martín establece el primer congreso peruano pero ya pero lo que hay que considerar es otra cosa espera a ver ¿dónde está? ¿dónde está? San Martín lo que va a terminar estableciendo es otra cosa San Martín va a decir yo formo el congreso ¿por qué? porque no puedo terminar estableciendo estableciendo un Perú digamos enfrentado enfrentado políticamente es mejor que estén organizados y que tomen sus propias decisiones de gobierno con esto se forma el primer congreso peruano y con ese primer congreso peruano es que vamos a comenzar la próxima clase ahora antes que me vaya antes que me vaya vamos a poner tus clavecitas ya tus clavecitas de la semana ustedes por si acaso Miriam si me estás escuchando te he enviado a ti el PowerPoint para que lo rebotes porque igual que la vez pasada es muy pesado y no entra en el en el en el documento que estoy mandando en el aula virtual ¿verdad? profesor sí ya lo colgué en el intranet lo he convertido en PDF ah bacán bacán eso ya haré para la próxima semana entonces vamos a a pasarte las claves de ahora de todas maneras por favor ya por favor respondan ustedes en la submaterial pero te voy dejando las clavecitas por acá a ver si tienen alguna pregunta por favor vayan poniéndola te respondo en la medida de que mis conocimientos ayuden si tienes alguna pregunta de fútbol también puedes hacerla Bayer va a ser campeón de la Champions Bayer seguro es un avión de Bayer le ganan todo el año este año ¿cuál es su score? o sea que le va a meter 4 por lo menos si le ha metido 8 Barça en el primer tiempo no más Barça está ya no pasa nada parece alianza yo quisiera ya se partió más aburrido con la canto ya muchachos entonces esta es la clase de hoy la siguiente semana si todo va bien tenemos que hacer como le dije hace un rato un primer congreso corriente libertadora del norte y características del caudismo ¿ya? así que si pueden vayan estudiando con eso y nos vemos la siguiente semana por favor cuídense síganse cuidando no quieren enfermos ni muertos gracias profe cuídense mucho cuídense mucho por favor ya miren todos tuyos